Buenas tardes. A nombre del grupo SM les doy la bienvenida a nuestro taller en línea para docentes. La familia presente. Nuestra comunicación en casa con la maestra Lucero Nava Bolaños. Gracias por acompañarnos y déjenme presentar a la maestra. Tiene más de 45 años dedicados a la educación en todos los niveles educativos. Estudió la normal de educación primaria con la licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana y la maestría en enseñanza superior en la Universidad La Salle. Actualmente es consultora en educación. Su trayecto profesional abarca diversos ámbitos del sector educativo y social, entre ellos, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, fue subsecretaria de educación obligatoria y en el Consejo Nacional del Fomento Educativo estuvo a cargo de varios programas para zonas rurales e indígenas. También ha colaborado en proyectos para el BID en el tema de desarrollo infantil temprano y para el Banco Mundial con el diseño de programas de parenting. En estos años de andar educativo, la maestra ha aprendido y desaprendido. Ahora valora los más pequeños cambios como base de la transformación social de las comunidades escolares. La importancia de trabajar con las familias desde la primera infancia y está convencida de que ese es el camino para nuestro país. Le agradecemos su tiempo, maestra Lucero. El público espera ansioso, sus conocimientos y su experiencia en el campo. Adelante. Muchísimas gracias, Jacobo. Pues, muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos damos este espacio para reflexionar un poco sobre los temas de la relación de la familia y de, pues, esta comunicación que debemos de tener siempre con la escuela. Para comenzar esta charla, platicar un poco sobre cuál ha sido mi experiencia en relación con la familia y por qué le decimos la familia presente nuestra comunicación en casa. Antes que nada, voy a poner, para que disfrutemos todos, un pequeño fragmento de una serie que a lo mejor algunos de ustedes han visto, es una serie que caricaturiza un poco la vida en la familia y que sirva esto como un arranque, como una idea de lo que realmente pasa con nuestros niños y niñas del preescolar en el día a día, cómo, cómo ocurre la comunicación que nosotros no vemos, pero que pasa en sus, en sus casas. Maestra Lucero, ¿nos podrá ayudar a compartir su presentación? Permítame un momento. Ya la podemos tener, Jacobo, ¿ya se ve? Ya la estamos viendo, Maestra, muchas gracias. Perfecto. Entonces, veamos pues a este pedazo de caricatura. Lois, 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 Mom, 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 Mommy, 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 Mama, 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 Ma, 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 Mom, 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 Mommy, 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 Mama, Mama, Mom, 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 Mommy, 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 Mama, Mom, 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 Mamá, mamá, what? Hi. Pues esta breve caricatura para mí ilustra es me hace sonreír porque me imagino yo cuando tenía a mi hija pequeña y pienso en todos los que tienen hijos pequeños son los que tienen. También vamos chiquitos en casa ahorita en medio de este confinamiento que realmente debe de ser muy demandante, muy demandante para los cuidadores y muy demandante también para los niños y niñas. Y esto nos sirve para arrancar con algunas definiciones. La primera, cuando me pidieron platicar en relación con la familia, mi primera reflexión es qué es para nosotros, qué estamos entendiendo por familia. Nuestros conceptos de familia tradicional o de la familia estructurada de un papá, una mamá, unos hijos o de familia extensa donde están los abuelos o los tíos. O la sobrina que llegó a estudiar de fuera y que vive también o que llega ahí por las tardes porque le queda muy lejos su casa. O bien las familias monoparentales, pues de jefatura femenina o masculina que también ya están. O las familias es esta unidad donde siempre podemos estar, que siempre va a estar allí para nosotros y que es donde tenemos esta fuente de amor incondicional y es donde pertenecemos. Entonces, algo importante cuando trabajamos con familias y cuando trabajamos con padres, madres, cuidadores, es la idea de inclusión. O sea, todo tipo de familia, todo esquema de familia, de alguna manera resuelve y está allí por esta necesidad que tenemos de pertenecer. Y sobre este punto de partida es sobre el que yo quisiera abordar mi concepto de familia, mucho más amplio que el concepto de familia, pues más, más usual. Para nosotros, familia que está presente es este pase de lista, es esta familia que queremos que se involucre en el día a día de la escuela, que se involucre en la crianza de una manera positiva, que esté presente, que esté acompañando, no nada más para resolver las necesidades inmediatas de algo que hay que entregar, algo que hay que presentar, algo que hay que ir a una junta, sino estar realmente presente, que cuando podamos establecer estos lazos familiares, haya una escucha y un camino de dos vías. Este es el tipo de crianza y de parentalidad que estamos buscando. Otro elemento que es importante tener siempre en el acercamiento con las familias es tener en mente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros somos los garantes, los padres son los garantes de los derechos de los niños, dado que ellos son menores de edad. Supongo que esto ya lo han escuchado en varias de las charlas y de los talleres y en mucho de la literatura, pero es algo que tenemos que salvaguardar. Nosotros somos los responsables de cuidar, vigilar y hacer posibles esos derechos de los niños. Tenemos derechos que van desde el tener un acta de nacimiento, desde el tener un nombre y una nacionalidad, hasta el derecho de recibir una educación de calidad, hasta el derecho de ser alimentados, de ser protegidos y de ser cuidados. Hay toda esta serie de los derechos de los niños que no me voy a extender en este momento, pero siempre que trabajemos con padres, madres y cuidadores, tener siempre en la mente que estamos protegiendo sus derechos y que somos garantes de estos derechos. Y me lleva al concepto de cuidador y no tanto de padre o madre de familia. En esta idea de la familia, como un concepto mucho más extenso, el cuidador es el adulto responsable, el cuidador es el adulto a cargo, que no necesariamente es el padre o la madre de familia. Puede ser la abuelita que se quedó a cargo de los niños por el fallecimiento, porque los padres viajan o por cualquier otra circunstancia. Puede ser la hermana mayor, puede ser la tía, puede ser una vecina, que realmente es la que se hace cargo. Ampliar un poco la idea de familia y de padre y madre al concepto del cuidador, como este adulto que está mayormente y que establece este vínculo con los menores. Y finalmente también para arrancar algo que a mí particularmente me gusta mucho en el trabajo con familias es cómo ayudamos a fortalecer los vínculos intergeneracionales. Mi mejor ejemplo de vida de un vínculo intergeneracional ocurrió en Oaxaca, en una comunidad que se llama Monjas, que está en una zona indígena, donde tuve la oportunidad de veras única de conocer a la bisabuela, a la abuela, a la mamá y conocer un montón de mujeres involucradas en prácticas de crianza. En este programa de Conafe de educación inicial no escolarizada y cómo las generaciones se van eslabonando de manera que la crianza de los hijos pequeños y el trabajo con el desarrollo integral y la mejor manera de ser feliz y la mejor manera de ser felices a estos niños es algo que se transmite de generación en generación. Esto es algo que tenemos que aspirar como sociedad, que podamos tener a los cuidadores, que bien puede ser la abuela, bien pueden ser padres ya mayores, bien pueden ser padres muy jóvenes, bien puede ser una mamá muy, muy joven, prácticamente adolescente. Y esta idea de fortalecerse una generación con otra es lo que nos va a enriquecer como este grupo de padres en el que estamos colaborando o con los cuales estamos trabajando. Quisiera recuperar estos cuatro aspectos de lo que yo considero las habilidades básicas que hay que buscar en la comunicación, en el diálogo constante entre la familia y la escuela. Y por familia es este concepto de familia muy extenso. El primero de ellos, un vínculo de confianza, una relación que parte de una buena comunicación, la comunicación que se establece con los padres y con los cuidadores día a día de manera constante, a través de la escucha, de nosotros afinar nuestra escucha respecto de cuáles son los verdaderos dificultades de los padres en el crecimiento, en el desarrollo y en el desarrollo y en el aprendizaje de sus hijos a través del afecto que ellos desarrollan hacia sus hijos y del apego. El apego seguro como una parte fundamental y de la construcción del amor. La siguiente habilidad básica es, estamos en el camino de darles autonomía y de darles independencia. No nada más para ellos, sino también para nosotros. De modo que hay cuatro elementos que yo considero básicos para lograr esta autonomía y esta independencia. En preescolar se habla mucho de la autorregulación y de cómo ir trabajando con los niños y con las familias para lograr este proceso de poco a poco ir regulando más las conductas, el comportamiento, la adaptación, ir sentando en el caso de la primaria y del preescolar, buenos hábitos, estructura, límites, autocuidado. Y aquí el autocuidado, yo quería hacer un paréntesis, porque nadie puede cuidar a otro si no se cuida a sí mismo. El cuidador, y es algo que tenemos que trabajar mucho con las familias, no puede cuidar a un menor si está agotado. Si está agotado, si está rebasado, si está en crisis, si está deprimido o si está realmente angustiado. Porque esto se transmite, que buscar los espacios con las familias para reflexionar sobre este momento o estos momentos de autocuidado, no nada más de enseñar a los niños a que ellos tengan cuidado por sí, sino que el adulto lo observe, que vean que nos damos el tiempo, el tiempo para nosotros y el tiempo para cuidarnos. Es una relación de dos vías. Esto nos conduce a un tercer elemento, que es el de satisfacción y realización. Las familias nos tienen que ver y tiene que ocurrir que haya un mecanismo para aprender siempre. Aprender, y ahora que estamos en esto de aprender en casa y que ha habido estos momentos de mucho compartir, de mucho jugar, de mucha creatividad, tiene que haber este sentimiento de realización y de satisfacción que nos produce el aprendizaje. Esto es lo que va a hacer cada vez más cercanos y más aliados a los cuidadores hacia la escuela. Y cerramos con esta idea de compromiso y de solidaridad. Difícilmente vamos a poder establecer esta relación de escuela-familia sin la participación en dos sentidos, de nosotros hacia ellos y de ellos sobre nosotros, también de que ellos comprendan que son su principal apoyo, que las altas expectativas educativas de los padres y cuidadores sí influyen y sí determinan en mucho el trayecto y la continuidad. Y que no solo tenemos proyectos para ellos, sino que tenemos proyectos de aprendizaje para nosotros como adultos a cargo y como docentes. Estas cuatro columnas, estas cuatro ejes básicos de la relación familia-escuela, los podemos ir concretando en muy, muy pequeñas acciones. Y en todo un plan y un formato de trabajo que nos permita cada vez estar más cerca. A mí me gustaría antes o después de esta lámina, donde tenemos que, ¿qué pienso yo que corresponde a la escuela y qué corresponde a la familia, hacer un espacio para preguntas, dudas y otras inquietudes que hubiera. Me permití hacer en estas dos láminas, ¿qué diferencias hay en los vínculos y en el estatus de las familias y de las escuelas? La familia es un vínculo para toda la vida. Por muy disfuncional que ésta sea, aún en excepciones terribles, es un vínculo para toda la vida. La escuela es un vínculo en el ciclo escolar. Y esto es algo que tenemos que ubicar con mucha claridad como docentes. Si bien hay grandes docentes que recordamos para toda la vida, el centro del apego es la familia. La escuela es el centro del aprendizaje y del desarrollo. Entonces, ambos se complementan, pero cada uno tiene su lugar. Igualmente valioso, igualmente con muchísima riqueza, pero sí cada uno entender que son espacios de desarrollo distintos. La familia para cada hijo o hija es la mejor posible. Esto es, no hay mejor cuidador que el que tienes. Se puede perfeccionar, pero es insustituible. Y al final de cuentas es el responsable legal y final de ese menor. Y el tiempo que este adulto a cargo pasa con el menor, sí importa. El tiempo sí es un tema importante porque el tiempo es el que va a ir relacionado directamente con el apego y con la crianza positiva y segura. En el caso de la escuela, como un centro cuyo centro es el aprendizaje y el desarrollo, podemos hacerla lo mejor posible. Siempre podemos perfeccionarla. Y hay un elemento importante. Si la escuela y la familia trabajan juntos, todos ganan. Y en la escuela, el tiempo también sí importa. Esto hay numerosa literatura que demuestra que el tiempo que compartimos, el tiempo que estamos en la escuela y que permanecemos, sí importa para efectos del aprendizaje. Y ahora más evidente con la pandemia y con el confinamiento. Me gustaría hacer aquí un corte. Jacobo, si pudiéramos ir haciendo una relación por ahí de dudas, preguntas, comentarios. Sí, claro que sí. Nos preguntan, dentro de la familia presente, ¿hay responsabilidades para el menor, reglas o solo derechos? ¿Tenemos solo una o tenemos alguna otra para pensar en tres y contestar tres? Perfecto. Gabriela nos comenta, ¿cómo apoyar a un alumno que proviene de una familia totalmente disfuncional y presenta abandono? ¿Y la última de las tres que me solicita diría, ¿de qué manera apoyar a los padres cuando se da continuamente desautorización entre ellos? Bueno, a ver, algunas, voy a tratar de juntar las tres. Evidentemente, como menor, o sea, hay derechos de los niños. Esto es un derecho consagrado en la, vamos ya, en el derecho universal. Los niños tienen derechos. Y nosotros, los adultos, somos los responsables, hasta que ellos son mayores de edad, de resguardar esos derechos de niñas, niños y adolescentes. Sería ahora un poco largo, pero con todo gusto, yo les dejo después, en algún momento, pues, pero además están en internet, todos los derechos de los niños. También es un derecho de los niños y por otra parte de los adultos responsables, otorgarles un marco para su mejor desarrollo y para su seguridad. Esto es, los límites, el ordenamiento de sus actividades, es parte de sus derechos también. El hecho de recibir alimentos, el hecho de ir a la escuela, son parte de sus derechos. Y nosotros tenemos un poco que cambiar la mirada en el sentido de decir, no es que ellos tengan, o sea, tienen obligaciones, pero en el sentido más bien formativo, de que nosotros estamos construyendo una persona íntegra, que tiene claro que hay una estructura social, que hay unas formas de conducirse, y que hay una formación o una serie de reglas de convivencia. Y es responsabilidad de quienes somos garantes de esos derechos, hacer realidad esas reglas de convivencia. No quiero decir que tengan que ser violentas, obviamente, pero sí es nuestra responsabilidad ayudar al menor a entender esas reglas sociales. En el caso de las familias disfuncionales y concretamente del abandono, sí tenemos una responsabilidad como escuela. O sea, si una, y esto jurídicamente es viable, por supuesto que hay una Procuraduría de Defensa de los Derechos del Menor, y uno como docente, en el caso de identificar maltrato, abandono, lesiones, es responsabilidad del docente y del director dar aviso a las autoridades. O sea, aquí sí hay un marco jurídico importante. En el caso de que percibamos un niño violentado, sí hay una responsabilidad como ética y como deontología profesional del docente de reportarlo a la dirección de la escuela y de hacer el trámite conducente para así manifestarlo a la autoridad. Lo otro sí sería, pues, medirigencia. Y en el caso del apoyo a los padres, ¿cómo hacemos para irlos ayudando exactamente en las próximas tres láminas? Porque mi presentación tampoco es muy exhaustiva en el número de diapositivas. Yo voy a recomendar una metodología que he desarrollado con base en mi experiencia de cómo trabajar con padres y madres de familia. Entonces, si quieren, avanzamos. Avanzamos. Trabajar con las familias. Trabajar con las familias es una de las tareas más retadoras. Yo no quisiera verlas más difíciles, sino al contrario. Es hermoso y es un reto. Primero, yo les diría que con esta experiencia que tengo y con lo muchísimo que me gusta y creo en el trabajo con las familias, es hay que tener una propuesta sistemática. O sea, yo no puedo llamar a una entrevista a unos padres de familia o tener a cuidadores en una sesión si no tengo claro una propuesta de para dónde voy y qué es lo que quiero. Tengo que tener un plan. Mi segundo elemento es reconocer que el cuidador es el adulto responsable. Yo puedo orientar, sugerir, dar ideas, pero el adulto responsable es el cuidador. Y tal vez la más importante de todas es que siempre que hablamos de cuidadores y de escuela y de nosotros mismos, vamos a recuperar parte de nuestra propia infancia. O sea, el cuidador siempre se va a dar cuenta cuando hacemos esta reflexión de qué está pasando con los niños, especialmente con los niños pequeños y también con los adolescentes, de yo creo que yo era así de niño. Yo creo que a mí me pasaba lo mismo en la escuela. O sea, todo el tiempo estamos recurriendo a nuestra propia infancia. Y cuando logramos que los cuidadores se den cuenta de cómo están proyectando su propia infancia en sus hijos, es un momento maravilloso. Es un momento en el que realmente hacemos un paso hacia una nueva manera de mirar la infancia, de mirar la responsabilidad parental y de ser padres. O sea, hay un punto en el que algo cambia cuando nos vamos dando cuenta de cómo nos estamos reflejando en nuestra propia infancia. Usar el juego como un recurso de comunicación es algo que a los adultos nos gusta jugar y a los papás los conecta con sus hijos, el juego. Abrir canales de ida y vuelta, que esto es muy importante en términos de comunicación. No podemos cerrar cualquiera de estos dos canales, el del docente o el de la familia, porque entonces sí ya dejamos desprotegido al menor. Y no ofrezcamos recetas. No hay recetas. Más bien, hay que buscar juntos. Hay que ofrecer caminos para la búsqueda. Esta sería como mis seis cosas para cómo trabajamos. Y la verdad es que esta propuesta de metodología de sesiones de trabajo con padres, de reuniones con padres de familia, se aleja mucho de la idea de lo que ha sido, que no es ni menos importante, el concepto de la escuela para padres. Debo agradecer a toda la experiencia de todos los programas de desarrollo y muy especialmente a este que les platicaban al principio de CONAFE y que les comentaba esta forma de aproximarse con padres de familia, que es una propuesta de metodología que es fruto de mi propia experiencia y también del enriquecimiento de un grupo con el que trabajamos una propuesta para Sonora, que se llama Nuestros Hijos, y consta de cinco momentos. Entonces, lo primero es cuando nos sentemos con padres de familia y cuidadores, antes de otra cosa, preguntar cómo nos ha ido. Partir de sus experiencias. Por ejemplo, en el regreso de esta pandemia, lo primero será cómo nos fue. Con qué tuvimos dificultades, qué experiencias tuvimos, qué aprendimos, qué nos enriquecimos, qué nos costó más trabajo, etc. Pero antes que darles contenido, preguntemos cómo nos ha ido, cuál ha sido nuestro punto de partida que nosotros estamos experimentando. Luego, yo sugiero entrar con un juego, con una dinámica, que es volver a conectar con nuestra propia infancia. Por eso le llamamos Ahora Somos Niños. Es conectar con el juego, conectar con que todos nos podamos divertir y darles ideas de juegos que ellos pueden hacer con sus hijos. Esto los va a acercar mucho y nos va a unir como familia. Luego viene un tercer momento que aquí le llamamos en este esquema la infancia de ayer y hoy, que es mi historia, cómo fue para mí. Es que yo tenía planas y planas y planas y entonces se acaban la red. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora para los niños que tienen un celular, una tableta, que están tomando clase por televisión o por internet, que tienen acceso a muchísima información? ¿Cómo es mi infancia y cómo es la de ellos? Y eso me va a ayudar a conectar con ellos mucho más fácilmente y a conectarme a mí mismo con mi propia historia. Cuando los hijos van creciendo, uno va reflexionando y esto les ha pasado a muchos, de verse, ya me vi, estoy como mi mamá. Esto ya lo estoy diciendo hasta igual. O sea, y uno regresa y dice, estoy actuando exactamente igual que mis padres. Entonces, a esta edad. Es muy interesante porque es lo que nos hace crecer como personas, el darnos cuenta. Como un cuarto momento, ahí sí, hasta ese momento entramos con información nueva. ¿Qué es lo que dice la neurociencia? ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que dicen sobre el fracaso escolar, sobre el abandono, sobre el tema que querramos poner sistemáticamente sobre la mesa de nuestras familias? Y al final, cosas que se llevan para poner en práctica. No muchas, dos o tres. Después de este ciclo, bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué pienso cambiar? ¿Qué creo que es importante? ¿Y cómo le doy, cómo lo aterrizo en mi familia a partir de mañana? ¿Qué cosas puedo poner en práctica de esto? De esta metodología, parece que la relación familia-escuela va en una situación de más crecimiento y puede evolucionar, evidentemente, para beneficio de los niños y las niñas. Algunos programas de los que abreva todo esto y materiales son uno que se llama, como este taller, Familia Presente, que se trabajó para Puebla, para el gobierno de Puebla, cuya intención era precisamente prevenir el abandono escolar en la escuela pública. Y hay dos versiones, para preescolar y primaria y para secundaria y bachillerato. Y la idea era apoyar a los padres para que estuviesen todo el tiempo involucrados y no tuvieran, pues, que dejar a sus hijos fuera de la escuela. Dos materiales que les recomiendo mucho de CONAFE, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es esta parte como rural, indígena, y que trabaja mucho la crianza, es este modelo de Acompaño a tu Crecimiento. Y la participación de la crianza de los hombres, porque sí veíamos que siempre se dirige la crianza a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo motivamos a la participación de los varones en la crianza de los niños? Y por la crianza en CONAFE estamos hablando de 0 a 5 años. En el caso de familia presente, era desde los de preescolar hasta media superior. Todos los materiales están disponibles en línea también. En el caso de nuestros hijos Sonora, el contexto era diferente. Muchas de las ideas de otros programas anteriores también nos ayudaron a plantear un programa de acompañamiento para preescolar y para primaria. Y algo que queríamos resaltar también en las escuelas públicas del Estado de Sonora era los diferentes tipos de familia, pero cómo en el centro de la familia está el amor, está la comprensión, está el vínculo, está en el afecto, y que todas las familias son distintas, pero parecidas. Entonces, se hicieron infografías, materiales, hay un material muy bonito que se llama álbum de familia, que es para que la familia vaya haciendo y contando su propia historia. Esto es algo que los materiales lo que hacen es que unen a la familia. No tiene que ser un álbum muy estructurado, puede ser un cuaderno donde la familia va contando su propia historia, sus juegos, sus recetas. Y bueno, aquí lo que se mostraba eran los diferentes tipos de familia y los contextos. Tuvimos oportunidad también con un equipo de hacer un programa para Mauritania. Este era un programa. Mauritania es un país en África que recién acabó de salir de su proceso de abolir la esclavitud. Es un país musulmán. Las mujeres tienen realmente muchísimas limitaciones. Entre ellas, ni siquiera pueden aprender a leer y escribir. Apenas sonómanas. Entonces, preparamos una intervención para trabajar con padres y madres. Y empezamos a incluir la figura paterna en cosas como aprender a controlar las emociones, aprender a jugar y cómo compartir con sus hijos juegos y prácticas de crianza. Si se fijan, la diferencia de cantidad de texto y del material y de los contextos es muy diferente porque cada región, cada escuela, cada país tiene realidades distintas y familias distintas. Uno tiene como docente o como diseñador de programas y de estrategias de trabajo con padres que adaptarte a lo que se necesita para esos padres, no para tu idea de lo que son los padres. Primero hay que empaparte muy bien quiénes son, qué quieren, cómo viven, cuál es la dinámica, etc. ¿Y cómo le hacemos para la nueva normalidad? Para la nueva normalidad, yo sugeriría estos elementos. Estos elementos para regresar el 10 de agosto y para el calendario como viene. Plantearnos junto con los padres y codeadores y con todos una más y mejor comunicación. Ya vimos que tener contacto va a ser clave porque vamos a regresar lunes, miércoles, martes y jueves, los viernes, los demás rezago. En algunas escuelas particulares habrá otro tipo de restricciones o no necesariamente un regreso escalonado. Va a depender mucho de cada plantel y de cada comunidad educativa. Pero lo que no podemos perder es más y mejor comunicación. O sea, ahí tenemos que estar siempre en contacto. Se ha visto, por ejemplo, que WhatsApp es la herramienta. O sea, en los estados en los que tengo yo experiencia, los padres comentan que ha sido su recurso fundamental. En otros ha sido el Facebook, en otros ha sido el que sea, el teléfono o dependiendo de la escuela. Pero cada vez más y mejor comunicación. Tener a los cuidadores como aliados. Va a ser fundamental en la nueva normalidad. Si ya ahorita les cargamos la mano y tuvimos todos que reaccionar y tuvimos que sacar recursos de donde no los teníamos para aprender, es mirar esto, capitalizarlo y decir, ok, tengo un aliado en casa. Y empezar a cambiar un poco el chip de la relación escuela-familia. Un punto que me parece muy delicado y que no me canso de repetir en todos los foros donde me invitan, es cuidar, no deteriorar las relaciones. Al final, la relación del cuidador con su hijo es para toda la vida. Y muchas veces la tarea, el ejercicio, el proyecto, sí es muy importante en términos de aprendizaje, estoy segura, no lo quiero menospreciar. Pero si eso ocasiona un grave conflicto que puede pasar desde la violencia, los golpes, los gritos, el deterioro de la relación padre-cuidador-madre-hijo, ese vínculo es para toda la vida. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Cuidar como lo más preciado, porque eso nos va a marcar como personas. Luego lo podemos resolver y podemos ir a terapia o podemos procesarlo como adultos, pero por lo pronto sí va a minar un poco. Igual el otro, el que me comentaban, el de los padres que minan la autoridad y la relación con el docente. No, tu maestro, este nos deja muchas cosas, es que no sabe ni lo que, porque tenemos que trabajar, porque yo no tengo tiempo de sentarme. Entonces, en esta más y mejor comunicación, llegar a un arreglo con los cuidadores y decir, yo voy a fortalecer tu vínculo. Es el más importante para tu hijo. Pero tú fortalece también mi relación, porque yo, este ciclo escolar, estoy a cargo y necesito tu apoyo. Y llegar como dos personas, vamos, adultos, que somos, somos los adultos responsables. Tenemos que poner el ejemplo de podernos entender. No digo que sea fácil, pero tenemos que intentarlo. Primero, priorizar los aprendizajes básicos. O sea, esto es algo que ya en todos los artículos, en todas las reuniones de las autoridades, necesitamos centrarnos en lo fundamental, la comunicación, el pensamiento matemático, las habilidades básicas, la reflexión, el lenguaje, lo que sienta los elementos fundamentales. Y a lo mejor, concentrarnos en eso y lo demás, sí va a ser importante, pero en otros momentos. Enfocar al desarrollo integral, no solo la parte académica, sino el juego, promover la creatividad, las actividades y más, la docencia en preescolar es un gozo, porque hay muchas formas de promover actividades muy creativas. Visibilizar y darnos cuenta de los aprendizajes inesperados. Los niños, las niñas, los padres, nosotros hemos aprendido muchísimo en esta pandemia, muchísimo. Hacer creativos, a los grandes cuidar a los chiquitos, a entrar a Teams, a aprender a bajar información, a resolver con una guía, a buscar ejercicios en mil cosas, a hacer pasteles, a ordenar los toppers, a ayudar en casa, a montones de cosas que no estaban en el programa. Visibilicemos esto como un aprendizaje, porque esto es lo que nos va a hacer mucho más ricos. Ser creativos es algo que yo creo que es lo fundamental en esta nueva normalidad. Y yo hablaría al final de las tres Cs. Comprendernos mutuamente, buscar la comprensión genuina, la comprensión de veras del corazón, donde yo entiendo que los papás están partiendo porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que salir, porque no tienen con quien dejarlo, porque su casa es una locura. Tener compasión unos con otros, no en el sentido necesariamente religioso, sino con pasión, o sea, realmente compartir la pasión del otro y colaborar, colaborar juntos. Yo creo que si logramos en esta nueva normalidad establecer estas reglas del juego con las familias, vamos a poder crecer mucho con esta generación. Quisiera proponerles un ejercicio que se llama Mi Kit para Familia Escuela, porque vamos a regresar en agosto y después de esta reflexión, yo les pediría que de esos artículos que ustedes están viendo en sus pantallas, que son un estambre, una jeringa, un estetoscopio, un termómetro, un peine, un curita, una cinta métrica, una libreta de apuntes, una campana, una cámara fotográfica, una pila, un espejo, una vela, una especie de mortero para moler remedios, y una medicina, puedan escoger cinco artículos que ustedes necesitarían para mantener una relación de colaboración con las familias y con los cuidadores. Y que si pueden anotarlo rápidamente y lo escriben en el chat, por favor. Vamos a dar unos minutos y me van a hacer favor de ir diciendo, ¿qué escogerían de allí? Vamos a dar unos minutos y me van a hacer favor de ir diciendo, ¿qué escogerían de allí? Vamos a dar unos minutos más porque tenemos y nos llegan sus comentarios. Ya tenemos algunos comentarios, maestro. Ah, bueno, pues si nos los quieres compartir, por favor. Sí, una persona nos dice cámara, termómetro, medicina, libreta y estambre. No da la razón, pero puso esos cinco objetos, otra persona puso cámara, jeringa, curita, notas y mortero. Oh, muy bien. Dan, ¿alguno que nos comparta su reflexión de por qué esos? Muy bien. Generalmente se repiten, dinora, curita, espejo, libreta, cámara, pila. Otra persona comenta, otra persona comenta, una cámara fotográfica, un termómetro, una vela, un peine. Beatriz dice, pila, cámara, vela, estetoscopio, medicamento. Liliana comenta, espejo, libreta, cámara, tejido, vela. A ver, aquí creo que hay unas razones. Dice, una bandita para curar las heridas. Un estetoscopio para escuchar sus corazones y sentimientos. Una cámara para retomar y recordar nuestras vivencias. Otra persona solamente nos comenta la bola de estambre, la cámara fotográfica, el tazón, la pizarra para escribir, el peine. Y bueno, esperamos más comentarios sobre sus razones. Pues, si nos pudieran comentar sus razones, la del estetoscopio es muy linda. Maestra, muchísimas gracias. Las pilas yo creo que sí tienen en este momento mucho sentido porque quiero suponer que es porque están agotados tanto los cuidadores como los padres y los docentes. O sea, vamos a necesitar muchas pilas para lo que viene. Muy bien, aquí ya tenemos algunas razones. Lupita Ávila comenta un curita, termómetro, estetoscopio, pila y medicina. ¿Por qué es necesario tener en cuenta lo que se siente? Otra persona comenta, hilo para bordar, medicina, pilas, termómetro y espejo. Considero que es importante hilar o bordar nuevas tareas. Familia, escuela, medicina para curar las emociones que traemos, espejo para ponernos en lugar de otros, un termómetro para medir cómo estamos. Iris nos comenta, cámara, notas, medicinas, espejo, pilas, porque cámara de evidencia, notas de los padres y docentes, medicinas para saber si tienen alguna necesidad. Otra persona comenta, batería para que no se acabe la pasión, lupa para seguir la evolución, vela para hacer una guía, campana para alertar, termómetro para ver cómo va la relación. Greti de lepucha dice, cámara para guardar los buenos momentos, peine para estar guapos, espejo para reflejar nuestra imagen, pilas para estar con energía. Doris comenta, una peinilla, una campana, un estetoscopio, termómetro, libreta y espejo son elementos que me ayudarán para hacer actividades de dramatización. Otra persona comenta, una campana para jugar más con los niños, la cámara para tomar fotos de todos mis niños, una vela para guiar a los padres y niños, y el peine para peinar mis niños y aprovechar a hablar con ellos. Hay. ¿Gusta que lepa? Si, pues, le haremos dos más y pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto, dice, Janet Robles, termómetro, medir la temperatura ante las relaciones, mortero, preparar remedios, batería para trabajar ambos lados y espejo para verte del otro lado. Y Rocío dice cámara para tener recuerdos del momento, libreta para escribir dudas y mensajes, campana para delimitar el tiempo de lo que haremos, espejo para que observen que todos somos diferentes, y medicina para curar algún malestar. Muy bonito, yo creo que muy creativo y muy significativo. Pues yo prácticamente estoy para cerrar y así como en la metodología que sugerimos de nuestros hijos, yo les preguntaría qué me llevo. Bueno, también si tuvieran preguntas, estoy disponible para preguntas como el final, pero me gustaría que anotaran en el chat alguna idea que van a poner en práctica, que les gustó y que pueden poner en práctica para este próximo regreso o para estos momentos de confinamiento. Puede ser en su vida personal, en sus familias, o puede ser como docentes, o bien preguntas. Entonces, pudiéramos ir cerrando, dado que nos quedan aproximadamente unos 10 minutos. Hay una pregunta, maestra Lucero, que hicieron al inicio, que comenta, nosotras como maestras tenemos hijos y los dejamos a cuidado de otros familiares. ¿Qué podemos hacer para que ellos no se sientan solos? Bueno, pues es una pregunta muy directa y me parece muy pertinente. En realidad, pues es algo que no podemos evitar, tener que dejar nuestros hijos a cargo de otro adulto. Yo creo que la mejor manera, yo pensaría, no sé el tipo de relación que tengan con la persona que se queda a cargo, pero algo que es muy importante y que ayuda mucho es que los hijos entiendan el sentido de nuestro propio trabajo. Esto es, si usted es maestra y da clase o bien si uno es enfermera, no sé, agrónomo, etcétera, que los niños tengan oportunidad de saber cuál es el sentido por el que uno elige esa profesión, más allá del sentido económico. Esto es, que uno hace algo por otros y que este momento en el que se queda a cargo de un cuidador que no es uno, no es porque uno está paseando. O no, no, no a chaquemos como todo el valor a tengo que trabajar, sino lo que trabajo tiene un sentido, un sentido porque yo hago algo por otros. Algo, algo para que esta sociedad esté mejor. Algo, algo por mi país, algo, algo por otros niños, por otras familias. Si nosotros, mi experiencia es que si nosotros llevamos a los hijos al terreno de cuál es el amor y el sentido de nuestro trabajo, más allá del mantener una casa o aportar o un sueldo, esto hace que ellos también vislumbren que el trabajo tiene un propósito social, un propósito mucho más altruista y mucho más de desarrollo. Si también en alguna ocasión es recomendado llevarlos, llevarlos a que nos vean trabajar, eso lo ponen en práctica en algunas empresas y a veces en algunas escuelas, en algunas universidades también. En las que he tenido oportunidad de trabajar, había un día donde los niños o los hijos podrían ir a acompañar a sus padres, precisamente para verlos en acción y ver dónde están, qué hacen cuando uno, cuando no te ven. Eso ayuda mucho, no es ninguna, ninguna pérdida, sino es una ganancia, que tomen uno o dos días para, si hay oportunidad, para acompañarte al trabajo. Eso los hace sentir parte de ti, aunque tú no estés. Esas serían como mis ideas en lo que yo puedo compartir a nivel totalmente personal. No es como de la literatura, pero es mi experiencia. Muchas gracias, tenemos varios comentarios sobre lo que se llevan. Una persona nos comenta la importancia de establecer una buena comunicación con los padres de familia en beneficio de una educación integral para sus hijos. Gabriela R dice, me llevo la tarea de trabajar desde la confianza, la empatía, la realización colectiva, el compromiso y la solidaridad con los cuidadores de nuestros niños. Miriam comenta, puesta en práctica, tener a los cuidadores de aliados para favorecer el trabajo docente y hacerlos partícipes ahora más que nunca por la situación. Diseñar un plan para trabajar con los padres, algo así como una escuela para padres, donde tratemos estos temas. Otra maestra, otra profesora nos comenta que me llevo antes de darles contenido, preguntar cómo están, cómo la pasaron, trabajar la parte emocional de los alumnos y la familia antes que cualquier otro contenido. Otra persona nos comenta, me parece muy importante estar atenta a no desgastar las relaciones familiares a causa de las obligaciones escolares. Eso me llevo. Anónimo, un comentario parecido, dice, no desgastar las relaciones, entre comillas. Creo que es algo importante, especialmente con los padres de familia, pues en el preescolar, el contar con su apoyo es muy importante para el trabajo con los niños. Yuvia Armenta comenta, ¿qué me llevo? El no perder esa conexión entre maestros, alumnos, familia, que necesitamos mantenernos juntos y podremos salir adelante en cualquier situación. Arantza comenta la importancia del trabajo con las familias en el regreso a la escuela y las dinámicas que se puedan emplear con los padres. Otra persona comenta también dinámicas para conectar con las familias antes de brindar información. Otra persona comenta que las relaciones crezcan, que no se deterioren. Otro comentario, la comunicación entre escuela y padres es clave. Somos el mismo equipo y tenemos un bien común que busca lo mejor para nuestros alumnos. Y hay otro comentario de Alma que dice, me agradó mucho la ponencia de hoy. Yo me quedo con la actividad del kit. Me gustaría aplicarla con los compañeros maestros del colegio al inicio del ciclo escolar y que peguen los stickers de las imágenes para que lo recuerden durante todo el ciclo. Y aplicarlo también a los padres de familia en la escuela para padres. Gracias, maestra Lucero. Gracias. Otro comentario, tenemos tiempo, dice, me llevo mantener la confianza y establecer vínculos con los padres de familia y cuidadores es fundamental para un buen desarrollo de nuestros niños y formarlos integralmente. Reflexionar sobre qué tipo de familia tengo y cómo la puedo mejorar al igual que la clase de maestra que soy. María Antonieta Reyes comenta, idea, concientizar a mis compañeras maestras a no deteriorar las relaciones entre alumnos y padres. Si se están dejando muchas tareas, preguntar, ¿cómo se sienten con ellos? Y un comentario de otra persona que no escribió su nombre, dice, me llevo mucho aprendizaje el día de hoy en mi familia, reconocer que todos merecemos espacio, darnos amor, cariño, comprensión. Y ser pacientes ante todo lo laboral, siempre pensar en el sentir de los demás para poder ayudar a todos. Pues tenemos muchísimos comentarios, este, muy, muy lindos, pero además muy profundos. Yo realmente estoy agradecida de esta oportunidad de compartir lo que ha sido mi experiencia en el trabajo con cuidadores y en el diseño de diferentes oportunidades que he tenido para los cuidadores. Y, pues, bueno, yo creo que esto es algo que no está escrito en piedra, que tenemos que ir todos los días perfeccionando y aprendiendo junto con ellos. Es ahí donde encontramos el desarrollo como personas y como familias. Y cuando vemos todos estos años que traemos atrás de experiencias y cómo hemos cambiado nuestra idea de lo que son las familias y hemos ido evolucionando en nuestro concepto, vamos aprendiendo a crecer juntos, a ser más tolerantes, a ser más benignos con todos y entender que lo que más importa es, como bien dijo una de las participantes, el vínculo. El vínculo, el vínculo, el vínculo, ese, ese es fundamental. Si perdemos eso, lo perdemos todo. En el momento en el que haya rencor, resentimiento, etcétera, entre el padre, entre cuidadores, padres e hijos y docentes, en ese momento, por encima de las tareas escolares, en ese momento ya nuestras bases de aprendizaje son muy frágiles. Un vínculo fuerte nos va a permitir hacer un aprendizaje sólido y mucho más seguro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, Maestra Lucero, por su tiempo, sus conocimientos, su experiencia. Se quedan bastantes comentarios en el tintero, muy motivadores. Y de parte de Grupo SM, agradecerles la atención, agradecerles el que estuvieran hoy con nosotros, hacerles la atenta invitación para la siguiente semana. Tendremos un tema muy interesante dentro de la misma serie, jugar con libros. Y nos acompañará la Maestra Irma Uribe. Recuerde que la hora es a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y nos dará mucho gusto contar con su presencia. También recordarles que en el chat se ha puesto el link de la encuesta. Para nosotros es muy importante su retroalimentación. El poder seguir creando más eventos con calidad y nos interesa saber qué es lo que opinan y sobre todo leerlos. Entonces, por favor, tómense el tiempo de contestar la encuesta y con todo gusto, a la vuelta del correo, pues emiteremos las constancias. Les agradecemos, como siempre, su presencia. A nombre del Grupo SM, les deseamos buena tarde y nos veremos la semana que entra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.